Lisette Romero fue portavoz de varios padres de niños con cáncer al señalar que temen por la vida de sus pequeños, debido a que en el Hospital General de Zacatecas no existen los medicamentos para que sigan adecuadamente su tratamiento. Yo le digo, mi amor, vamos a que te inyecten tus poderes de Spiderman, ¿por qué?, porque al momento que entra ya les pican o ya salen un poquito decaídos, o sea, no es fácil para ellos, cuando empieza uno este camino es el más difícil, porque es a la adaptación de nuestros hijos, que de hecho mi hijo me acaba de preguntar, ¿qué es cáncer?, yo no sé por qué contestar y todavía va a estar batallando con esto, debe estar batallando que no tenemos medicamentos, que nos digan, ay, a lo mejor para la próxima, entregan las recetas, se las firmamos, se las sellamos y ya están en la lista, pero ¿en la lista de qué? Los padres de familia de los niños con cáncer mencionaron que los funcionarios del sector salud, que no han realizado bien su gestión para que se cuente con los medicamentos, tienen responsabilidad en el sufrimiento que viven los pequeños por la falta de sus quimioterapias. Aquí todos tienen la culpa, no hay que decir esto, no tienen la culpa, todos tienen la culpa, porque nadie no hace nada, solamente nos miran y nos ignoran, no están en nuestro lugar, no están sufriendo lo que nosotros sufrimos, y no están sufriendo los papás que están comenzando, están sufriendo más, y nadie nos hace caso, aquí todos tienen la culpa, todos, no hay nadie que diga, ay, yo no la tengo, el director, todos. Lizeth Romero exigió también al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se ponga a trabajar y que vele por la vida de los pequeños al asegurarse que haya medicamentos contra el cáncer infantil en todos los hospitales del país que lo requieran. Es una burla, es una burla, se está burlando de todas las personas con cáncer, es una burla lo que él hizo, porque están, de hecho yo estoy viendo notas y dice, no, es que dijo el presidente que iba a hacer algo para que los medicamentos regresaran. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.